Es muy difícil de comprender TCR Oh, oh, oh No es tan fácil de entender Oh, oh, oh Es muy difícil de comprender Oh, oh, oh No es tan fácil de entender Oh, oh, oh Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios En él Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios Oh, oh, oh No es tan fácil la cosa Pensé que era color de rosa Todo estaba bien pero de repente Todo cambió de manera asombrosa Los problemas se incrementaron Las finanzas se declinaron La salud se ha deteriorado Pero sé que mi Redentor está a mi lado Yo sé que voy a ver su gloria Y al final cantaré victoria Después del proceso Después de todo esto Yo sé que el de mí era memoria Lo conozco, yo sé que lo hará Otra vez se glorificará Su poder manifestará Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios Yo seguiré creyendo en ti, Señor No temeré porque tú eres mi Dios Aunque la circunstancia sería lo contrario Mantendré mi fe puesta en él Es muy difícil Porque mi confianza está puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra Escucha Aunque quizás no veas ni una esperanza Nunca dejes de creer en lo que Dios va a hacer Stanley Cortés Desde cero recargado Stanley Cortés Carlitos de Producers Carlitos de Producers